De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad existen alrededor de 1,28 mil millones de adultos entre 30 y 79 años que padecen de hipertensión arterial. Además, según el Instituto Americano del Estrés, hasta el 77% de las personas conviven con algún grado de estrés en su día a día. El estrés no solo es un malestar emocional, sino que tiene consecuencias prácticas en casi todos los sistemas del organismo. El estrés acelera la frecuencia cardíaca y contrae los vasos sanguíneos, todo esto con la finalidad de llevar más sangre a la parte central del cuerpo en lugar de las extremidades. Como consecuencia, se produce un aumento de la presión arterial debido al estrés. Este fenómeno es temporal, de manera que dura tanto como lo hacen otros síntomas del estrés. Es por esto que los investigadores señalan que el estrés no ocasiona hipertensión de manera directa, pero sí puede tener un efecto en su desarrollo. Esto se debe a que, como indica la evidencia, la recuperación al nivel previo al estrés es más tardía y con mayores efectos cardiovasculares de lo que se imaginaba hace unas décadas. Debido a ello, los pacientes diagnosticados con hipertensión, los grupos de riesgo y en general todas las personas deberían controlar estos episodios para mantener su presión sanguínea en valores saludables. Los investigadores no dejan de advertir que el estrés laboral es un factor importante para el desarrollo de la presión arterial alta.